Dario de Morena. Gracias, Presidenta. Adelante. En el artículo 35 de nuestra Constitución se pretendía otorgarle a los ciudadanos el derecho a ser consultados a través del mecanismo que se establece en el inciso C de la fracción octava de ese articulado. Desafortunadamente, cuando muchos ciudadanos nos organizamos para determinar qué se hacía con respecto a la reforma energética pretendida y que finalmente se llevó a cabo fue rechazada por la Corte aduciendo unos argumentos restrictivos cuando realmente se trataba de un asunto incluso de soberanía nacional. Esta propuesta la estamos promoviendo para hacer efectivo y posible el derecho de los ciudadanos a decidir sobre los asuntos todos que tengan que ver el patrimonio nacional y aquellos, por tanto, de trascendencia nacional. en la parte fundamental de nuestra propuesta estamos sustituyendo los términos impositivos que ahí se declaran sobre los cuales no se puede realizar la consulta popular con términos más restrictivos para que quede específicamente cuando no se puede determinado cuando no se puede realizar o poner a consulta popular ciertas cuestiones. hemos en mi propuesta en la propuesta de nosotros se pone que lo único en cuestiones impositivas que no se pueda someter a consulta popular sean la ley de ingresos y la ley de egresos también adicionamos otro punto establece ahí que la iniciativa de consulta popular puede llevarse a cabo a propuesta de un tercio de los diputados nosotros proponemos facilitar esto para que sea solo el 25% de esta cámara los que puedan llevar a cabo la iniciativa de consulta popular yo espero que con esta reforma no tengamos mayores restricciones y permitamos a los ciudadanos que representamos decidir sobre las cuestiones trascendentales de nuestro país como lo era la reforma energética les agradezco su tiempo muchas gracias es cuanto señora presidenta gracias diputado turnes a la comisión de puntos constitucionales para su dictamen ya gracias